Alte me quito, cerro y el sol, le beso todo Alte me quito, alte conmigo todo, te lo siento Bye bye No se me quito, no se me quito, no se me quito No se me quito, no se me quito, no se me quito No se me quito, no se me quito, no se me quito, no se me quito No se me quito, no se me quito No se me quito, no se me quito, no se me quito No se me quito, 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 no Gracias por ver el video Gracias por ver el video